Bueno gente, tienda del 4 de agosto Hoy es, hoy sale Y si quiere hacer eso, hoy es viernes En España ya es sábado, 5 Si quieren apoyar Codelate para cualquier Compras, para cosas gratis, dejen su like Suscríbanse, ya saben, comenten que Skin esperan en los comentarios Vuelve J Balvin Creo que algunos lo querían, no sé por qué, no Ariana Grande están diciendo No, no te pases Ariana Grande Igual va a volver Oye, por qué no tengo skin ¿Qué pasó? Ah no, ahí sale Espérense Espérense, espérense, espérense ¿Dónde está esto? Ahí está El lote entero vale Ariana Grande God Me gusta el estilo ese de la viajera Espacial, pero sin la cola sería mucho mejor 2.400, bueno tengo Todo o no, así que, no sé Con el baile debe estar mil tantos Copyright Ah, bueno, 5 segundos Igual no es nuevo, ¿no? Ah, aquí Laroy Sube otra vez acá Oh, mira El que dijo que se había Un baile de TikTok Maybe Sí, sí, sí Y salió Baile, arráncalo Espérate Oh, Dios No serás tú Nostradamus, amigo Está God, está God, está God Está God, está Se escucha God Z, Z El Without You ¿Qué es eso? Un baile Uno de los bailes de ahora son raditos Y este, ah no Este Pensé que era otro antiguo Y el Meijulu Lo siento, es que soy vidente No, ¿cómo que lo siento? Bueno, se vuelven los bailes de TikTok también Y sí salió uno nuevo en efecto No sé de qué música será, la verdad No, no, lo mismo de siempre, ¿no? No No ha vuelto ninguno de The Baby No ha vuelto ninguno de The Baby La verdad Reggaetón Confirmo ¿No? ¿Es reggaetón? Sí, sí tiene Sí tiene, ¿no? Este, melodía de reggaetón No, no ha vuelto ninguno más Bueno, Coachella se queda Coachella, Coachella, Coachella Y acá Otra vez la esquina esta de El Remy Oh, Dios 1500 Godgesto ¿Por qué salió el Pam? Oye, sí Oye, espérate, ¿qué? Ey, ¿no habían funado esta A la cantante? Sí, bueno, no sé, weón Si alguno quiere este Compréselo Porque seguro luego no sale Bueno, ya salió, ¿no? Así que sí va a volver a salir Las skins de Marcianos Otra vez Salieron la semana pasada Y vuelven de nuevo Oh, Dios No están listos, negros, ¿no? Según lo habían funado A la cantante Algo así No sé, weón Pero bueno Bueno, bueno, bueno Ya estaba en la app Y puede ser por eso Sí, debe ser Otra vez también El lote este De sombras Tampoco está tan feo Pero sale cada mes, hermano 2300 Esto ya Así, ¿no? Y en diario Pues el Jonesy Prisionero Mi gesto exclusivo Pico Rosa Y más bailes de íconos Bueno Muy bien Reimsu El único mod Actuador Bueno, así queda Futurama Guerra Bueno, lo de Terminator Especiales Polo Esto Tiene ya tiempo, ¿no? Y lo deseo El volumen Que son los skins Que siempre salen Cuando hay algún evento Y todo eso Y la taquilla De Mr. Savage Tienda grandecita, ¿eh? Bueno, no, 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 comenten Cuánto le ponen La tienda del celulide Si quieren apoyar Ya saben Code late Dejen su lado Sofríganse Y Eso, amigos